En esta oportunidad vamos a escuchar a Evo Morales, quien le ha respondido a Lucho Arce. Evo mencionó, ni la madre tierra se salva de Lucho Arce, le he echado la culpa a la madre tierra por la crisis económica de Bolivia. También Evo Morales mencionó, Lucho Arce el año pasado presentó su libro donde decía que el modelo económico de Evo Morales en los 14 años ha sido exitoso. Y ahora dice que el modelo no sirve, la verdad que Lucho Arce no se le entiende. Evo Morales también denunció que Lucho Arce fue miembro de la YPFB y no hizo nada. Mencionó también que su hijo en aquel momento habría sustraído unas llantas y baterías y por eso se le habría denunciado en su momento. También denunció que se le ha aprobado millones en préstamos al gobierno. Evo Morales ha pedido austeridad a Lucho Arce reducir sueldos. Lucho Arce no quiere, no quiere saber nada con la reducción. También mencionó que el conflicto de Ucrania ha sido bueno para Bolivia. Hubo más ingresos, las ventas, los precios subieron y ha sido bueno para el gobierno de Bolivia. Ahora Lucho Arce quiere echarme la culpa de su fracaso. Denunció la explotación del litio ha sido un fracaso en su gobierno. También Evo Morales mencionó que el referéndum a este referéndum que hoy nuevamente quiere plantear Lucho Arce es inconstitucional. Evo Morales le ha dejado claro a los procesos que quieren hacerlo no solucionan nada. Y más bien se levanta en rebeldía, mencionó, y no tengo miedo, ir a los procesos, denunció Evo Morales. El transporte pesado, el transporte internacional, subió los costos de la parte logística y le pasó el medio ambiente. Hasta la madre tierra no se salva de Lucho. Por culpa de la madre tierra hay crisis económica. Lucho, responsable de su gobierno, de la crisis económica. Estaban revisando el presidente Lucho, pero que ocurre, año pasado presentó su libro. Su libro se llama Un modelo económico justo y exitoso. La economía boliviana, 2006-2019. Su libro reconoce que la economía, que es un modelo económico justo y exitoso. Y él se considera que el modelo económico social, productivo, comunitario viene de las universidades. Falso. El modelo económico viene del pueblo, tantas marchas, tantas movilizaciones. Y ahora, ese modelo económico, la gestión de Evo, ya no sirve. Yo pelearía, compañero de la prensa, entonces Lucho, que retira su libro, del libro, del modelo económico justo y exitoso. ¿Para qué se vende, pues? Entonces, el impuesto presenta el libro, él se cree dueño del modelo económico como padre, y ahora no sirve ese modelo económico. Pero ustedes recordarán, compañeros, en la prensa, él ha sido el ministro que más subió con Evo Morales. Y en el 2018, por el problema de salud, momentáneamente se retiró, y ha sido miembro del directorio del YPPD. No ha subido la nacionalización, condena la nacionalización como buenos neoliberales. Ah, si ha sido miembro del directorio del YPPD. ¿Por qué no subió el YPPD? El directorio es el que fiscaliza, es como la asamblea, no, legislativa, dentro del YPPD. Yo no sé si su hijo ha devuelto, estando Lucho ministro, su hijo robó 146 llantas de YPPD y cuatro baterías. Cuando el Carlos llega a los renuncios, dejamos en mano la fiscalía para que se investigue, que devuelva. Ojalá haya devuelto los 146 llantas de YPPD y cuatro baterías. Cuando dice que no hay inversión, es falso. Ahí están todos los datos. Solamente, 2016, 2016, hoy tres años, la inversión, más de 300 millones de dólares en mi gestión, últimos tres años. En los tres últimos años, le han dicho, más de 150 millones de dólares. Y la parte de la conferencia dice, una vez empezó la exploración, tarda a madurar, dice, en explotar, siete años, en su mensaje. ¿Veis? Depende de la memoria. Pero dice que él había encontrado que cuatro pozos de gas, si en siete años se encuentra, ¿cómo en cuatro no va a encontrar? Ah, son, porque nosotros hemos empezado la inversión, ahora de fin estamos importando, como María Ella, por ejemplo. O sea, mentira, ya lo he hecho. Realmente no se puede entender. No tanta mentira. Con relación a los empresarios, ¿qué más? Importan, ¿qué exportan? Si dan cupos de exportación, ¿cómo van a superar la exportación a la importación? En 2021, yo escuché a la prensa, querían cerrar la exportación de carne a China. Me preocupó con la prensa, yo llamé a la ministra de la presidencia, todavía tenemos contactos. Yo dije, textualmente, ministra, yo voy a servir, ¿cómo van a, cómo van a, suspender la exportación de carne a China? No, así, ya voy a liberarse de exportación de carne a China. Pero, eh, vos vas a faltar carne. Yo dije, momentáneamente compramos carne en casa. ¿Por qué? Hemos acelerado la exportación de cuatro productos de China. Carne, soya, café de altura y quimba. Falta todavía exportar, está esperando China exportar chía, tiene mucho mercado. Mira, China, compañera, tres años sin embajador. En el programa, el domingo, ya debe ser hace, unas seis, siete, ocho meses, yo dije, ¿cómo vamos a tener, no vamos a tener embajadoras chinas? Ya ha pedido el número, así es. No sé si se sabe del comercio internacional, porque embajadoras tienen que ser, que sepan del comercio internacional, especialmente la China. Bueno, sí cumplió. Totalmente. Yo decía, ¿por qué nosotros hemos implementado, o es que es toda la exportación? Un año, Brasil nos compró toda la soya, materia prima. Yo preguntaba a los técnicos, ¿por qué estamos exportando soya a Brasil? Perdón, a Brasil. Se me encanta, pero todo es soya a Brasil. Y nos informan toda la soya de Brasil a China. Y para esos animales, para ellos, soy agotillano de gozo. Yo decía a la ministra, si falta carne, momentáneamente compremos carne de Paraguay, somos un problema de productor de carne. Pero nosotros, hablamos de carne, ¿por qué? Paraguay no puede exportar carne de China, porque su ciudadano diplomático es el Taibán, que tiene problemas con el Taibán, China está en el Taibán, China no va a aceptar, no puede exportar. Entonces, dar cupos de exportación a algunos productos y echar la culpa a los empresarios. Cuando dice la Asamblea Legislativa, aprobó, aprobó, aprobó créditos. Están los distintos. 35 mil créditos, aprobó la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa. Total, las cienes como 3.900 millones de dólares, esto es de donde anda. De los cuales, como 3.900 millones de dólares, como 3.500, no se han desembolsado, por la mala gestión. Está bien, está bien. La última que aprobó, hermano Andrés Rodríguez, la inversión de 176 millones de dólares a la doble vía, con FITAS, con BED. Y hasta ahora, no promulga, porque esa vez sancionó, cuando el lucho estaba en Rusia. Esto es viva la tarta. Se clava permanentemente de 100 millones de dólares, de JICA. ¿No? La ministra o la ex ministra de Salud, o la ministra de Salud, sí, convoca a los directores de los ciudadanos del tercer nivel, dice, de esa plata vamos a gastar, de 100 millones de dólares, dice. Pasa un poco de tiempo, el presidente convoca a los alcaldes de la derecha, dice, el 50% de los 100 millones va a ser para ustedes. La semana pasada, dice, de esos 100 millones va a ser para los 10. Por favor, no se entiende lo que dice el presidente del gobierno. En nuestro pliego, si es crédito para inversión pública, para el camino, para el uso, es bienvenido. Pero no puedo ver crédito para gastos conguientes. Y aquí, hago un planteamiento. Es importante, es importante una austeridad. Y tengo moral, autoridad, para hablar de austeridad. Ustedes saben, hermanos periodistas, cuando yo era diputado, yo ganaba 25 mil moririanos. El presidente ganaba como 40 mil moririanos. Más gastos reservados, gastos de representación, más ideáticos. Yo eliminé todo. Y yo bajé el sueldo del presidente de 40 mil aquí, se me volvió hace 8 años. Y todos ganaron menos que el presidente. Por eso, tengo moral para hablar de austeridad. Compartir lo que sufre la gente y no hace nada. Hay que revisar el gasto público. no hay ninguna iniciativa. Por decreto, solo el salario, el presidente, para la asamblea. Tercero, a ver, sobre el tema hecha de culpa a los países del mundo que elevaron las tasas de interés. Por lo menos, por no equivocarme, este conflicto normal de la Francia y la Ucrania subió, subió las cotizaciones minerales. Ese más, siendo, solo, siendo la situación económica que comenzó en el 2022 ha creado un momento económico. La minería, el baldífero llegó, creo, a más de 100 dólares. ¿Por qué comenta? Porque el preso de la casa está muñecado o depende de la madre de la persona. ¿No? No se ha ido a eso, está condenado. ¿No? Y el transporte internacional es el tema lo que dice. Y lo peor es que echa la culpa a la madre tierra, a la madre tierra por la crisis económica. No se puede entender. El compañero de la prensa nunca, él habla de un sufracaso. ¿Fracasa? ¿No? Los suplanes les van a echar la culpa. Pueden volver a ver las leyes de la minería. Las leyes de la minería. ¿No? Aprobado los arsistas, camachistas, remesistas. 2022, mes, se exportaba como 4 toneladas de oro. 6 toneladas de oro al mes promedio. 2023 a prueba bajan a 4. Hasta este momento tenemos un poquito más de una tonelada de oro se exporta al mes. Claro, ni que va a sentarse a barcos en el salvoría, va a pagar en bolivianos. Yo me imagino que los aboríferos prefieren llevárselo de contrabanos oro a los peces vecinos. Les pagan en todo. Un rotundo payaso. Y sobre todo el caso litio. Mire compañeros, el deber, la planta de carmato de litio proyecta producir 100.000 toneladas en 2025, pero solo generará cerca de 3.000 toneladas en 2024. Quiero nos diga cuánto hay hasta este momento. ¿Cuántas toneladas? Cero. Cero. Fracasó por su administración directa del litio. Si fracasa y da la culpa adulta nuestro sistema de producción de carmato de litio por evaporación. Plantea. Gobierno anuncia la construcción de cuatro plantas para producir 100.000 toneladas de carmato de litio. ¿No? En Uyud, en Cuypasa, Cuypasa Norte y Pasto Grande que nos diga ¿Dónde están acá? Nosotros dejamos una producción cuatro plantas de litio. A ver, plantas de carmato de litio, de colmuro de potasio, de baterías de litio, baterías de dios de litio. Y una de la exacta es donde costó 20 millones de dólares. El año pasado producido van a ser una planta de carmato de litio con los 20 millones de dólares. Durante durante el precio delito llegó 2022 a 85.000 dólares la tonelada. No teníamos capacidad de la gran de producir mil toneladas. Apenas llegaron a producir 60% en ese canto. toda capacidad de producir. 2018 inauguramos la planta de corruz de potasio que produce 350.000 toneladas al año. Hasta ahora solo se produce 35%. El mercado seguro entra y no aprovecha ese mercado. Creo que comentaba una autoridad es que el vino hasta Cochabamba para conversar. Y no hay. No hay. No hay. No quieren venderlo. Negocio diplomáticamente algunos bolivianos comentaron negocio redondo de sus hijos. Los hijos repito tienen derecho a trabajar pero no cuesta ni negocio ganan negocio todo. ¿Cómo va a acusar a transporte de Estado a transporte internacional? Por supuesto que va a acusar a ellos la crisis colombiana se preocupa de ellos. Y a mí me sorprendió que acuse finalmente finalmente a a la madre tierra al usar la crisis económica y hacerse la burla de la inteligencia del pueblo judicial. Otra pregunta a ver mi compañero no sabía que otra vez a la mejor las preguntas pero el tribunal constitucional dominacional rechazó el referendo es doblemente inconstitucional porque el gobierno nacional no puede modificar la construcción parcial pero además tampoco el tribunal el tribunal supremo electoral puede apuntar dos preguntas dos con solo la elección del gobierno judicial y con las preguntas del referente con qué argumentos eliminaron las primarias no hay plata no hay plata para las primarias cuántos se han recibido como 35 millones de bolivianos no sabía que el gobierno había preguntado dos procesos cometieron con las liberales procesos por sedición por conspiración hasta inclusive le dijeron que van a por sedición usaron a la tabia implicar preparar extraditar no encontrar nada reconocieron que no cuentan nada un coronel en el servicio activo de la policía pudieron buscarme le dijeron después la detención Dávila la detención Dávila ha sido por instrucción de lucho acordado con la embajada de Estrasón diciembre acordado en 2021 enero de 2021 detenía y uno detenía cuando llevaba a la casa en Cosaba el coronel Dávila gritó solo me está deteniendo para perjudicar al Evo se me tomó a los dos de la ofrenda no reaccionó nada va pasando bien algunos miembros de la justicia o que me han informado por todo lo que va a implicar y no le dije nada pero esto coronel ¿quién me dijo? hemos recibido instrucciones de arriba le preguntaba ¿quién? no dijo nada hemos recibido instrucciones de arriba para saber quién de la ofrenda tenía Evo con coronel Dávila y dijo ni una llamada telefónica de Evo no ha quedado durante durante su comandación no me encuentro cuando estaba en Canarón que dijo su equipo de comunicación tiene que pasar algo a él nos autorizó la gente que sabe entonces los procesos por conspiración por servicio son como en tiempo neoliberales pueden hacer no tienen su derecho eso no es ninguna solución a mí me procesaron todos los gobiernos menos doctor Eduardo Rubírez desde Víctor Paz extensor hasta inabilitarme como candidato a senador bueno sería otro tema comentar pero los procesos no dan ninguna solución solo que levantan de venir más en el pueblo quiero que había algo gracias a los procesos de todos los gobiernos neoliberales y de la presidencia el talismo de verdad y con la honestidad cuando uno no se rinde no se rinde proceso es proceso no tengo ningún miedo a los procesos que lo hacen no no